Es fascinante ver cómo un ser tan pequeño y frágil tiene la fuerza y responsabilidad de trabajar en equipo por nuestro bienestar y del ecosistema que nos rodea. Sus guardianes y la labor que realizan son una práctica fundamental en la búsqueda de un desarrollo sostenible donde el ser humano se proyecta, al mismo tiempo que protege el territorio que nos da vida y sustento. Para mí la apicultura es una cosa muy esencial porque nos ayuda a los ecosistemas para todo, para la polonización de los árboles frutales, de todo lo que se cultiva. De proteger el medio ambiente y de crear en este grupo de apicultores una visión hacia un enfoque socioempresarial. Proteger y fomentar el aumento de abejas en la región para generar con ello un desarrollo responsable de producción apícola ecosostenible nos llevó a crear una estrategia mancomunada en la que la forma de tecnificar la producción y extracción de los beneficios derivados de la abeja impulsó el mejoramiento de su hábitat, reforestando y generando sistemas de protección acuífera, llevando a obtener mejores cosechas e ingresos gracias a las dinámicas financieras y comerciales que se socializaron con la comunidad. Ese impacto personal, empresarial es lo que quizá ha marcado más como esta linda labor que se desarrolla. Siempre debemos estar unidos como las abejas son unidas trabajando, tenemos que estar todos siempre unidos y siempre preservar el medio ambiente que es lo más importante. El trabajo en equipo y la constancia nos han permitido conectar con ideas y valores en los que nos identificamos, teniendo hoy una mejor perspectiva en la construcción de un futuro sostenible e inclusivo, donde la vida, el respeto y el bienestar son la prioridad. ¡Gracias!